Borracho 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 Que he sentido Lo cruel de la traición Sentiste en carne propia Tus crueles desengaños Y aquellos que han en daño Te hicieran padecer De ti no hay quien se apiade Ni quien te dé la mano Se burlan de tu pena También de tu dolor De todos eres blanco Pareces un payaso Te juzgan cual mendigo Te imploran con pasivo Y yo que te conozco Que soy tu fiel amigo Yo sé que tú has perdido Por ella el corazón Borracho Empedernido Borracho 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 Que he sentido Lo cruel de la traición Sentiste en carne propia Tus crueles desengaños Y aquellos que han en daño Y aquellos que han en daño Te hicieran padecer De ti no hay quien se apiade Ni quien te dé la mano Se burlan de tu pena También de tu dolor También de tu dolor De todos eres blanco Pareces un payaso Te juzgan cual mendigo Te imploran con pasivo Y yo que te conozco Que soy tu fiel amigo Yo sé que tú has perdido Por ella el corazón